Y que pasa chavaleria? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de nada, no es un nuevo episodio, es un nuevo video Es un nuevo video de que? De Ultimate Team, tío, de Ultimate Team, que viene el FIFA, que se ha venido el FIFA, vale, se ha venido el FIFA Porque no he subido un unboxing ni primeras impresiones ni nada, porque el juego lleva una semana Así que lo veía una tontería, vale, lo veía una tontería Y a ver, os comento, de momento no he probado nada, vale, ni motocarrera ni nada Va a ser este el primer video que suba, y lo primero que voy a hacer es meterme en Ultimate Team, vale, bueno, de hecho he jugado ya unos cuantos partidos ahí con mi hermano Nos hemos picado ahí un poco, he ganado yo, eh, bueno, se podría decir que sí, se podría decir que he ganado yo Y es lo único que he hecho de momento, vale, jugaron unos cuantos partidos Y me gusta, me gusta la jugabilidad, es diferente a la demo, es que yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, porque yo ya esto lo he vivido, ¿no? El hecho de que después de la jugabilidad del juego final sea muy distinta a la de la demo Lo llevo viviendo desde FIFA 14 o FIFA 15, así que era algo que esperaba Y es algo que nos hemos encontrado ¡Ojo! Tengo la edición deluxe, vale, así que estoy viendo que tengo aquí equipaciones También voy a tener 20 sobres, uno a la semana creo que es, 20 sobres oro jumbo premium Que ya iremos abriendo Y aquí tenemos las primeras equipaciones, bueno, las primeras y únicas equipaciones, equipaciones especiales Por la edición deluxe, vale, así que nada, vamos a... A ver, tampoco es que sea aquí la hostia, pero bueno De momento las voy a poner, vale, me voy a poner esta Me voy a poner esta, veis que tengo 10.000 monedas He estado tradeando en la web app estos días Como estaba malo y eso, pues no me apetecía jugar a la play, ¿no? Pero sí que bueno, me podía meter un poco ahí a tradear Y voy a poner esta de casa, venga Me podéis dejar en comentarios si queréis ver alguna de estas equipaciones en acción, ¿vale? En algún partido o lo que sea En este vídeo no voy a jugar ningún partido, ¿vale? De momento no Vale, sí, mi club, sí, 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 vale 14, joder, 14 cosas nuevas en traspasos, ¿vale? No me he metido a la web app, he estado jugando al juego, ¿vale? Tareas de manager, sí, las tareas de toda la vida que nos dan un sobre... Esto Ojo, 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 esto ha cambiado Está cambiado Está cambiado, antes tenías que completar los 14 y te daban un sobre de mierda Ahora no Ahora por cada cosa que completas te dan algo Y no sé si habrá una recompensa final, ¿no? Si los completas todos Esto es muy bueno Esto es muy bueno, tío Y es porche, estáis haciendo bien las cosas Ya solo falta que quitaris los anticapos Eso no lo van a hacer, ¿vale? Bueno, como veis estoy un poco mejor de la garganta Y eso me vino bien descansar ayer Aunque tenía ganas Tenía ganas ya de que saliese este FIFA y... Y de poder probarlo Tengo nueve sobres, ¿vale? Tengo nueve sobres He hecho el desafío... A ver... ¿Por qué me ponéis esto, sports? Voy a hacer esto, ¿vale? Voy a... Cortamos aquí, ¿vale? Bueno, vale, ya estamos aquí No sé por qué me han pedido eso No tengo ni idea Cuando yo ya tengo una pregunta y una respuesta de seguridad No sé por qué me han pedido eso, ¿eh? No tengo ni idea Pero bueno, nos vamos a meter al catálogo Y como estaba diciendo Bueno, había salido de la tienda Móvil, no vibres Porque he estado haciendo en la aplicación del móvil El Squad Building Challenge, ¿vale? Lo he empezado Y... Vaya, lo único que he hecho es el tutorial Pero por eso vais a ver que tengo unos cuantos sobres de bronce y todo eso, ¿vale? El de empecemos Que sí Que no me pongáis tutoriales, tío Ya sé cómo funciona esto Aunque sea la primera vez que me meto Ya sé cómo funciona Lamentándolo mucho Porque hace una semana Que la gente tiene juego Vale Eh... Vale, aquí hay bastante... Bastante... Bastante sobre de mierda Pero bueno ¡Ojo! ¡Ojo que se puede venir primer Fundraff! Bueno, no sé si lo voy a hacer en este vídeo No lo sé No lo sé alguno nada Sobre cesión de jugador futuro del fútbol ¿Esto qué es? Incluye la cesión de uno de los siguientes jugadores durante 8 partidos Elén Hazar, Anthony Martial, Marco Royce o James Rodríguez No sabía yo esto También tenemos el sobre de jugador cedido del equipo de la semana Y el sobre de Fudra, ¿vale? Tenemos el sobre de dos jugadores Que esto... Bueno, a ver Vamos a ir con los bronces primero Después los platas Después el oro Y después los sobres por reservar el juego Madre mía, creo que está un poco alto el audio A ver, de un bronce tampoco podíamos esperar mucho, ¿no? No, la verdad es que no Vale, de momento... De momento todo al club Porque tampoco puedo vender nada Tengo la lista llena, así que... Bueno, de hecho tendré la lista vacía Bueno, tendré espacios en la lista Pero... Hasta que no quita a los jugadores no puedo hacer nada Y de hecho puedo aumentar la lista Pero... Da igual, da igual Ya lo veremos Moulthau Bueno, un sobre de bronce sin más Vale, sin más Vamos con el siguiente, ¿vale? Vamos con el siguiente Y... Venga, siguiente, venga Este sobre plata de regato Por cierto Tengo dos jugadores Que han sido mis primeros fichajes, ¿vale? Uno de ellos es Borja Mayoral Lo llevo aquí Y el otro es Javier Guerra Que también lo llevo aquí Lo llevo un poco más desplazado Pero también lo tengo aquí a Javier Guerra Tío, un gran jugador Y... Mi primera plantilla Va a tener a Javier Guerra Va a tener a Javier Guerra De hecho, la primera plantilla La tengo pensada No la tengo hecha Pero sí pensada Va a ser una plantilla De la Liga de Santander, claro Y... Una plantilla De jugadores no únicos, ¿vale? Pero meteré a Javier Guerra Como son... Como hay bastantes españoles, pues Javier Guerra Da química, da química Así que... Lo metré por ahí también Vale Ahora llega ya un poco... Lo interesante, ¿no? Porque aquí me puede salir Un jugador oro único Y puede ser top Y tenemos este sobre también Sobre oro jumbo premium Que también es un sobre potente Siete jugadores... Siete cartas únicas Y veinte oros, ¿vale? Me puede tocar algún jugador único Por ahí Y que sea interesante Así que son cosas Muy buenas y... Vamos primero con el Yif Vamos a ver Qué Yif me toca De esta semana Y es... Jesús Navas... No... Castillejo, Castillejo ¿Por qué he dicho Jesús Navas? No... Jesús Navas no está Yif No sé todavía el equipo de la semana ¿Vale? Salió ayer, ¿no? Si no me equivoco Bueno, pues nos toca Castillejo Yif Pues ni tan mal 89 de ritmo 82 de pase Y 85 de regate Este jugador que es Sin duda Lo probaré Lo probaré Siguiente Siguiente Venga, vamos a abrir la ficha de Futras, ¿vale? A ver, estoy mejor Pero aún sigo Aún sigo tocado, ¿vale? Vamos a canjear la ficha de Futras Y ahí está No sé cuántas son Pero bueno, sé que son unas cuantas Así que ya Ya las iremos viendo Jugador de Futuro Que sea James, por favor ¡James Rodríguez! Ahí está Ahí está James Rodríguez Perfecto, tío Perfecto Muy bien, tío Muy bien ¿Por qué quería James? Pues porque ese era la Liga Santander No era la Liga Española Y era el que mejor me venía, ¿no? Para la plantilla que en un futuro tendré Y ahora quedan dos Vamos a abrir primero Sobre de dos jugadores Uno oro Y el otro Plátano Me imagino Y uno de ellos va a ser único Dime que es oro único ¿Es oro único? ¿Es oro único? ¿Es oro único? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Brasil, Neymar! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Oh, oh, oh! ¡Neymar, tío! ¡Neymar! 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 Pensaba que era Thiago Silva Pensaba que era Thiago Silva ¿Vale? Pensaba que era Thiago Silva Pero visto Extreme izquierdo Y... ¡Joder! ¡Neymar! ¿Qué? Neymar, me acabas de solucionar el FIFA ¿Vale? ¡Neymar! ¡Me acabas de solucionar el FIFA! ¡No me lo creo! Sí, que sí ¿Qué es Neymar? ¡Neymar! Pues yo no sé si es el primer Neymar en España ¿Vale? Puede que lo sea No lo sé ¡Madre mía! Me ha salido Neymar Me ha salido Neymar ¡Joder! Esto es para compensar Lo malo que he estado toda la semana ¿Vale? Esto es para compensarlo Lo ha compensado y muy bien ¿Vale? Estoy tocando, tío No me lo creo Me ha salido Neymar ¿Cuánto cuesta Neymar ahora mismo? ¡Que es intransferible, tío! Bueno, da igual No me voy a quejar ¡Es Neymar! ¡Es intransferible! ¡Pero es Neymar! ¡Que me acaba de salir Neymar! ¡Que me acaba de salir Neymar! ¡Que no podré vender a Neymar! ¡Que sí! ¡Que es jodido! ¿Vale? ¡Es jodido! Esto ha sido jodido Esto ha sido algo inesperado Pero... Pero da igual Es Neymar Es Neymar, ¿vale? Es Neymar Que sí Que si lo hubiese vendido Habría sacado muchísimas monedas Me podría haber hecho ya aquí 3.000 equipos Pero bueno No me puedo quejar ¡Madre mía! ¿Que me ha salido Neymar, tío? ¿Que me ha salido Neymar? Buah, chaval Desde FIFA 14 Llevo jugando Ultimate Team Y es la segunda vez Que me toca algo bueno No voy a decir que es la primera Porque el año pasado Me salió un Coding Yoif ahí Que me saqué Unos 300.000 monedas Pero es que este Neymar Voy a buscar ahora mismo En el mercado Sí, sé que tengo ahí Un sobre más para abrir Pero voy a buscar ahora mismo En el mercado a Neymar ¿Cuánto cuesta Neymar Ahora mismo? Por favor ¿Cuánto cuesta Neymar? ¿Cuánto cuesta Neymar? Madre mía Que me ha salido el tercer Mejor jugador del juego 400.000 monedas Joder, tío Joder Ya era hora, tío He tenido suerte He tenido suerte Por una vez en la vida, tío Por una vez en la vida Había que tener suerte, tío Es que Es que parece Parece que estaba preparado esto Parece que estaba preparado esto Han dicho Venga Te vamos a poner malo ¿Vale? Vas a estar malo Toda la semana Pero el día que salga el FIFA Te vamos a dar un Neymar Eh, eh, EA Sports Se ha comportado, eh Se ha comportado ¿Os habéis comportado? EA Sports No, no, no Me puedo quejar, ¿vale? No me puedo quejar Para nada, vaya Para nada Bueno, me dan aquí El escudo del Liverpool Mira Pues lo voy a poner Y me dan 1500 monedas Para nada Pues, pues ya está Pues ya está, ¿vale? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Yo creo que este vídeo Es el más épico del canal ¿Vale? Pues sin duda Sin duda Creo que es el primer Neymar en España El primer youtuber español En sacar a Neymar Pues mira Si esto es verdad Dejad un like, hostia Dejad un like Que habéis visto a Neymar Vamos a verlo Vamos a verlo aquí a Neymar Bueno, aquí tenéis la plantilla Mira Spoiler para próximos vídeos Buscar en mi club Busca en mi club Deja de decirme tutoriales Ni tonterías, tío Busca a Neymar Especial no Horror Madre mía Un poco Un poco Lento va esto, ¿no? Sí Ponme a Neymar Ponme a Neymar Ponme a Neymar Que tengo a Neymar, tío Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nada Si queréis hacer algún vídeo Probando a A Neymar Da Silva Santos Jr Pues Manita arriba Y comentario Comentario Dicenlo Adiós